Bienvenidos a este emocionante vídeo que nos sumergirá en la fascinante historia de Tekken. Hoy exploraremos la enigmática historia de Junkazama, una figura crucial en el torneo del puño de hierro. Acompáñanos en este viaje lleno de intrigas, giros sorprendentes y emociones intensas mientras descubrimos el papel que Junk desempeña en el legado Mishima. La saga Tekken se inicia con un torneo legendario, el torneo del puño de hierro, organizado por el poderoso Eiachi Mishima. Su propio hijo, Kazuya Mishima, se convierte en el campeón y hereda el control del imperio Mishima Shaibatsu, pero detrás de esta rivalidad familiar se oculta un secreto que cambiaría el rumbo del torneo. Junkazama, una talentosa zoologa con un profundo amor por la naturaleza, cruza su destino con Kazuya. Su amor florece y pronto Junk descubre que está esperando un hijo de él. Sin embargo, esta dulce historia se ve ensombrecida por la sombra del débil Jin, un gen diabólico que amenaza con sumergir a Kazuya en la oscuridad más profunda. Con su maternidad en el centro de su vida, Junk empieza a redimir a Kazuya, alejarlo del mal que lo rodea y proteger al mundo del débil Jin. A pesar de sus esfuerzos, la oscuridad que habita en Kazuya se vuelve cada vez más abrumadora y Junk se enfrenta a un dilema desgarrador. ¿Puede el amor de una madre cambiar el destino de su hijo? El torneo del puño de hierro alcanza nuevas dimensiones con la aparición de un monstruo ancestral llamado Ogre. Ante la desesperación de Kazuya y la amenaza de Ogre, Junk se convierte en la única esperanza para proteger al mundo de esta fuerza malévola. La batalla es ardua, pero Jun demuestra una valentía sobrehumana mientras se enfrenta a Ogre. En un acto de pura determinación, parece que Jun se sacrifica para contener al malvado ser, dejando un legado de esperanza y protección para las generaciones futuras. Aunque parecía que Jun se había sacrificado para siempre, su influencia y legado continúan. Su espíritu persiste, incrustado en el corazón de su hijo, Jin Kazama. Jin hereda el gen demoníaco y enfrenta sus propias luchas internas mientras intenta comprender su conexión con su madre y controlar el poder oscuro que corre por sus venas. A lo largo de Tekken Tag Tournament y Tekken 4, Jin es asediado por visiones de su madre, Jun. Estas apariciones misteriosas lo guían en su camino y lo inspiran a luchar por la justicia y el equilibrio, desafiando así el legado oscuro de su familia. En Tekken 4, el regreso de Jun se hace evidente cuando se desvela que ella es el ser misterioso conocido como Ung Gnow. Su aparición en el torneo desencadena una serie de eventos que llevan a Jin y a otros personajes a enfrentar su destino y confrontar sus propios demonios internos. La historia de Jun Kazama es una mezcla emotiva de amor incondicional, sacrificio y redención. Su legado perdura en el alma de su hijo Jin y en la lucha continua que se libra dentro del mundo de Tekken. Jun es un recordatorio de que incluso, en medio de la oscuridad más profunda, el amor y la esperanza pueden prevalecer. ¿Qué depara el futuro para Jun Kazama y su familia? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, su historia seguirá cautivando a los fans y dejando huella en el legado de Tekken. Y nada, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si has llegado hasta aquí y eres un máquina, la verdad, déjame un liguecito, suscríbete y a ver qué pasa con Jun Kazama en el próximo Tekken. Que la tienen ya como personaje confirmado, ¿no? Que eso. Hasta luego y muchas gracias. Adiós.